Música Bueno cultivadores, vamos a empezar plantando una asociación de cultivos como es el tomate, en este caso va a ser el Sweet Mijun, una planta de porte medio con frutos de tamaño de una cereza, parecidos al cherry pero no es el cherry y color rojo brillante. Lo vamos a asociar en un cultivo con albahaca, ¿vale? Podemos sembrar la albahaca a partir de semilla, sembrándolo en un tupper, tiene 7 días y ya empieza a despuntar, una vez que despunta y que crece un poco lo pasaremos al semillero y de ahí irá al recipiente definitivo. Pero también tener en cuenta que si no queréis partir de semilla podemos comprar la albahaca en cualquier centro de jardinería, compramos una albahaca hecha, eso sí, que sea de hoja pequeña, ¿no? Con la albahaca nos haremos unas buenas salsas como la pesto y además va a ayudar a combatir plagas como el pulgón o mosquitos. En nuestro balcón ahuyentará los mosquitos y de los tomates ahuyentará los pulgones. Bien, este tomate está en taco, este es un tomate que hemos sembrado nosotros a partir de la semilla y hemos conseguido un taco, ya veis que todavía le quedaría más tiempo en el taco, nosotros vamos a plantarlo ya directamente en el recipiente. Recipiente, un volumen de por lo menos unos 25 litros de capacidad, un buen sustrato, sobre todo enriquecido en humus de lombriz o en materia orgánica para que le dé bien de nutrientes a nuestras plantas. ¿Por qué esta asociación también? Pues primero por la orientación. Son dos cultivos que necesitan las mismas características en cuanto a la luz, necesitan un sitio soleado y bien de agua. Entonces, vamos a cultivar el tomate, el sweet millon, con una variedad de albahaca morada, de hoja pequeña. Los tomates los vamos a poner en una parte del recipiente y la albahaca la pondremos delante. Entonces, este tomate lo iremos entutorando poco a poco, medida que crece, tener en cuenta que va a ser un desarrollo mediano, que no son tomates excesivamente grandes. Luego tenemos aquí el otro taco de la albahaca, el que hemos hecho nosotros desde semilla, y lo plantamos un poquito a voleo, a tres bolillos, y con un marco de distancia de unos 5 o 10 centímetros. Y nada, ya veis que el recipiente, reciclando un recipiente, volumen 25 litros, tomate sweet millon, combinado con albahaca, que lo que va a hacer es ahuyentar el pulgón y combatir los mosquitos en nuestra terraza. Bueno, seguimos.